Señor entrenador, ¿con qué jugadores no puede contar? Pues las bajas sabidas de Sergi Maestre, tenemos dudas con Álvaro, tenemos alguna duda con Juan Antonio Ross, creo que el resto de futbolistas, más los de larga duración como Diegui, están disponibles. Julio Alonso, y Boyomo porque ya está con su elección, de hecho. Bueno, esos son cambios naturales, es decir, si no está Boyomo estará Dietey y si no está Julio Alonso estará Juan María, ahí no hay que pensar mucho. ¿Tú quieres que ponga esos dos? Bueno, a mí me viene bien, a ti te viene bien. Pues los dos para adentro. Pues vale, y de los otros ya haremos un apaño. Bueno, el resto veremos qué soluciones damos, pero bueno, tranquilidad, jugadores que vienen trabajando bien, vamos a hacer las cosas lo más natural posible dentro de los jugadores que no puedan estar y como siempre, los que estemos, competiremos con once de inicio, tendremos gente en el banquillo para mejorar el equipo a lo largo de los minutos del partido y como he repetido al principio, mucha naturalidad, creer en lo colectivo, creer en lo que somos y nunca pensar en lo que no podemos contar. La derrota ante el Granada no empaña el trabajo de la temporada. Imagino que iréis con la idea de mantener la línea porque ante el Zaragoza la categoría está igualada, obvio, cualquiera puede ganar a cualquiera, pero no es uno de los grandes, por lo menos este año. Bueno, al final, yo sí creo que es uno de los grandes, no solo de la segunda división, sino lo ha llegado a ser de primera división. Otra cosa es el rendimiento que esta temporada estén dando. A mí particularmente es un equipo que me gusta bastante, que me gusta, creo que hace cosas muy bien en el organizativo, creo que tiene futbolistas que, bueno, que pueden marcar diferencias, es cierto que han tenido bastantes bajas durante todo el año y eso que yo creo que les ha ido alastrando a nivel de rendimiento, pero para mí ese equipo, como es organizativamente, con los jugadores que tiene y más la Romareda, evidentemente es probablemente una de las salidas más complicadas que nos quedan. Hasta lo que yo he visto es un equipo muy fiel al 4-4-2, no sé si tú tienes otra información, porque no son tan versátiles como tu propio equipo. Bueno, yo conocemos a Fran Escribá, es un míster que ese 4-4-2 lo maneja muy bien, defiende con las líneas muy juntas, la simpleza que tiene a nivel ofensivo les permite tener, pues bueno, muy claros sus mecanismos para atacar, es capaz de atacarte el espacio, es capaz de atacarte en espacios intermedios a través de recepciones. Ya te digo, a mí es un equipo que realmente me parece interesante, me parece bueno, me parece difícil, me parece que vamos a necesitar hacer un gran partido y lo que tengo clarísimo es que, cuanto antes volvamos a puntuar, antes contaremos esa derrota, que ya sabéis que para mí es una de las claves de la regularidad de los equipos, el ser capaz es de volver a puntuar lo antes posible tras una semana en que no lo has hecho. Sí, buenas Rubén, me gustaría preguntarte, como en otras ocasiones, si te fijas en el último partido del Zaragoza en casa, venció 3-0 al Leganés, o en la anterior derrota frente al Alavés. Pues la verdad que no me fijo en ninguno de esos dos especialmente, evidentemente los hemos visto, pero sí nos hemos fijado, por un lado, en el partido de la ida, que hemos jugado contra ellos, que ya estaba Fran Escriba como entrenador, y que creo que fue un partido feo por parte de los dos equipos, no hubo demasiadas ocasiones, creo que ellos nos jugaron un buen partido y no nos fue fácil a nosotros sentirnos a gusto, por un lado en ese, y después algún otro partido, por un motivo en especial que tenemos, algún otro partido que han jugado hace varias semanas. Lleva cuatro jornadas sin perder, pero es cierto que, excepto algunos resultados que hemos mencionado, ese 3-0-1-4, sí que se dan varios resultados, o se han dado durante la temporada de 0-0, no sé si esperas un partido cerrado. Ya no porque sea el Zaragoza, creo que en estas últimas diez jornadas, ya se está viendo, se está viendo mucho partido en el que se muestra que los dos equipos que se enfrentan tienen muchísimas cosas en juego, entonces, se está quizás viendo partidos menos espectaculares en muchos casos, todo el mundo tiene bastantes precauciones, todo el mundo sabe que está en un momento delicado y un momento clave de la temporada, de hecho, ya vemos que cada vez hay menos victorias visitantes, está costando a todo el mundo los equipos de arriba ganar, los equipos de abajo están apretando muchísimo, los equipos del medio se encuentran en una situación en la que están siendo capaces de ganar partidos, nadie está siendo capaz de sumar muchas victorias consecutivas, quizás ahora mismo exceptuando el Eibar, bueno, estamos en un momento en el que, creo que lo decía el otro día uno de nuestros jugadores, sacar puntos ahora mismo es caviar, pero ya caviar del bueno, me refiero, cada vez es realmente más difícil. Buen día Rubén, hablas siempre de emoción, tu equipo está en las últimas diez jornadas, como todos, con un objetivo muy bonito, ¿le temes al exceso de emoción? Es decir, ¿tienes que frenarles alguna vez a nivel emocional? No especialmente, es decir, yo creo que cuando uno tiene emoción a partir de ahí la puede controlar, lo que nunca me gusta y lo que nunca quiero un equipo es que sea un equipo muerto, un equipo zombie, un equipo que no transmita nada, siempre prefiero que transmitamos de más a que transmitamos de menos, y es cierto que ese de más tiene que ser con inteligencia, es decir, cuando jugamos con emoción, evidentemente yo lo traslado así y al final es un concepto que creo que nos llega a todo el mundo lo que tratamos de transmitir, pero hay un trabajo organizativo detrás, es decir, las cosas se hacen con determinado sentido, por eso todos los partidos, la emoción a veces viene dada por una gran fase ofensiva donde tenemos mucho volumen, otras veces por un nivel defensivo que nos permite recuperar balones en determinadas zonas del campo, es decir, hay detrás una parte que esa emoción se mezcla con inteligencia de cómo hacer las cosas, y será lo que intentaremos controlar estas diez semanas, pero sobre todo ya este partido contra el Zaragoza, pero yo quiero que el equipo transmite y que el equipo sienta, ya los frenaremos nosotros, no que sea un equipo que nos deje tibios, yo creo que a mí los equipos tibios no me gustan. Buenos días, en su día Juan Malillo dijo que jugando así podía perder y le cayó la del pulpo, decía Eugenio esta semana que la derrota reconfortaba, son, parecen contradicciones, no sé cómo lo puedes explicar, pero para mí la pregunta es, afecta, ha podido afectar, se ha pasado ya. Yo Eugenio lo quiero muchísimo, pero a mí no me reconforta una derrota jamás, esa es la realidad, es decir, otra cosa es que después hagamos un análisis posterior, y extraigamos cosas buenas que las hay, porque avanzamos en la clasificación, avanzamos a nivel de puntos o aprendemos, esta semana nos ha tocado aprender más que avanzar, porque tenemos los mismos puntos por esa derrota, pero bueno, nos ha servido para aprender determinadas cosas, un tipo de partido que nos enfrentó el Granada, y también darse cuenta del nivel de algunos jugadores del Granada, que nos generaron, pues bueno, cuando te despistas, cuando no eres capaz de, de colectivamente, por nuestra parte, haber transmitido exactamente lo que necesitábamos para ese partido, yo creo que nos quedamos con la sensación de que cuando les permitíamos situaciones ayer ventajosas, sacaban mucho partido, tenían mucho éxito, porque si al final, el otro día en Granada analizas los tiros a puerta, la posesión, los córners, creo que está igualadísimo, me refiero a absolutamente todo, y te quedas con la sensación de que nosotros no estuvimos cerca de la victoria, esa era la sensación que yo tenía. Ahora nos enfrentamos a un partido completamente diferente, que es el de Zaragoza, que tiene algunos puntos comunes con el Granada, que nos ha servido ese aprendizaje de Granada para ajustarnos a esta semana, y esperamos que lógicamente salga mejor, ir a la Romareda a por la victoria, como hacemos tanto en casa como fuera. Hola, míster, quedan 10 jornadas, 30 puntos en juego, dejando el argumento del partido a partido, ¿cuántos puntos calculas que puede hacer falta para meterse en promoción de acceso? No tengo ni idea. Yo sé que tú eres muy de estadísticas, de números y de todo este tipo de cosas, pero no lo tengo ni idea, yo creo que estamos en un camino que hay que disfrutarlo muchísimo, que tenemos que preparar con el foco absolutamente centrado en lo que va a depender de nosotros, que es el siguiente partido, y veremos cuántos puntos van a necesitar, porque al final nunca vamos a hacer, es decir, yo creo que casi nadie acierta al final, es decir, da la sensación de que al principio pueden necesitarse unos puntos, después otros, bueno, ¿qué más dará? Si yo creo que estamos en este camino que es tan bonito, y que los jugadores han conseguido, bueno, reivindicarse, han conseguido que se hable del Albacete Balompié, que la gente se ilusione con nosotros, y para eso las cuentas no funcionan, para lo que funciona es el siguiente partido. Y hoy no me preguntes por a quién quitaría del otro equipo, porque la semana pasada, fíjate si lo clavé, asistencia y gol de Ricard. Sí, sí, la clavé. Así que hoy no te voy a responder, no vaya a ser que la líe otra vez. Hubieras quitado Zapater, porque ya Zapater no puede jugar. Zapater está fuera, así que... ¿Ese te vale? Sí, ya me vale, me vale, me vale. Sí, volviendo al partido, Rubén, a mí me gustaría preguntarte por la presencia o no de Bebé, parece que podría regresar después de su partido con la selección, y si ese futbolista te condiciona mucho el planteamiento, porque es cierto que es el jugador diferencial que tira mucho desde fuera del área, a lo mejor tienes que plantear algo para que no se produzcan esos lanzamientos desde fuera del área. Sí, nos condiciona, nos condiciona primero porque es un jugador que está a un buen nivel futbolístico, por otro lado porque a ellos a nivel estructural les hace variar con un jugador que juega muy muy fuera, como es Bebé, que prácticamente recibe línea de cal todas las situaciones, si no juega él quizás no tenga otro futbolista tan específico y traten de sacar ventaja en otros espacios diferentes a los que lo hace Bebé, bueno, pero como no sabemos si va a poder estar a día de hoy o no, hemos visto la posibilidad de ese plan A, la posibilidad de ese plan B, realmente son unos ajustes diferentes, y nosotros también vamos a intentar sorprender al Zaragoza en algún aspecto del juego, que no desvelaré. Aunque el Zaragoza no sea un candidato al ascenso como Granada, Levante, etc., sí que el escenario es grandioso, la Romareda, una de las ciudades más pobladas de España, muchísimos miles de aficionados cada partido, invita a disfrutarlo. Bueno, creo que es un campo histórico, una ciudad de muchísimo fútbol, un club que lo ha pasado mal estos últimos años porque probablemente no se imaginaba estar tantos años en esa segunda división, que lo normal sería quizás que por todo lo que representa pudiera ser un club que pasara más años dentro de esta última etapa en primera división, pero nosotros creo que es un escenario más para motivarnos, para un campo más donde volver a jugar con personalidad, como lo hicimos en buenos estadios, y yo prefiero jugar en este tipo de escenarios, creo que a los que nos gustan los retos, y a mis futbolistas les gustan los retos, estos escenarios nos ponen un poquito más contentos. Rubén, yo te quería preguntar por la afición, porque bueno, otra vez 300, 400 que se esperan que van a viajar, y luego pues una ciudad chula, ¿no? La Zaragoza, el tubo, bueno, buenos monumentos, no sé, ¿qué te parece? Bueno, me parece que los aficionados cada día cada día nos muestran más, ¿no? Cada día nos muestran más que quieren que sigamos sumando puntos, que están ilusionados con la situación que tenemos ahora mismo, que están, vuelvo a repetir, contagiados con la emoción que transmite el equipo, y por eso se desplazan, ¿no? Porque ellos son los primeros que tienen la convicción de que podemos sacar un buen resultado, ¿no? Entonces, por ellos, para ellos, vamos a intentar hacer el mejor partido posible, y ojalá, pues bueno, podamos hacerle el domingo un poquito más, un poquito más feliz al aficionado, ¿no? Gracias.